Hoy quiero revivir Hoy la dicha de ti puedo dar Su recuerdo me llena de paz Porque vuelvo a tener la Navidad Su recuerdo me llena de paz Porque vuelvo a tener la Navidad Su recuerdo me llena de paz Su recuerdo me llena de paz Su recuerdo me llena de paz Y ya que me llena de paz